En una sola voz se unen familiares y amigos de Ángel de Jesús Zárate Carvajal para exigir justicia y una investigación puntual por su detención en el presunto caso de una desaparición forzada. Al joven se le detuvo el 1 de diciembre del 2023 en Tonalá. Elementos de la Fiscalía de Jalisco traían una orden de aprehensión donde se señalaba de estar involucrado en la privación de la libertad de la joven Mayra Alejandra Mendoza Ayala, desaparecida desde el 10 de noviembre del 2022. Los familiares del hoy detenido afirman que Ángel no tiene las características del hombre que fue señalado de llevarse a Mayra Alejandra a trabajar a Cancún. Él no aparece, no tiene llamadas con la muchacha, no tiene WhatsApp, no tiene ni es amiga en Facebook, nada. Solamente lo agarraron y dijeron Ángel se llama y este que agarraron. Que investiguen y que saquen el caso. Además comentan que Ángel no ha salido nunca de Jalisco para Cancún, pues aquí contaba con trabajo, repartía comida y era llantero. Este martes acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir ayuda y orientación. Afirman, se le están violando sus derechos e inculpándolo por algo que dicen no cometió. Del perfil que ya no usa, Ángel Sar, Ángel Carvajal, ya no lo usa y de ahí robaron la señora, no sé, robó fotos de él. Él es inocente, es inocente él. Ángel se encuentra en prisión preventiva en Cancún. Allá ha sufrido de violencia, afirmó su madre, quien ha estado en todo el proceso. Buscan la ayuda de las autoridades jaliscienses para realizarle un peritaje dermatológico y corroborar que no cuenta con tatuajes como se le señalan al causante del secuestro de la joven. Él tiene un lunar y labios gruesos, por eso, y según por los tatuajes, mi hijo no está tatuado. El tal persona que es el culpable está tatuado, mi hijo no está, no tiene ningún tatuaje. Que lo dejen libre porque él es inocente. Justicia porque no, porque él no es, él no es y yo quiero justicia y tenerlo conmigo. La Fiscalía de Jalisco informó a través del Área de Comunicación Social que no se puede dar algún dato debido a que la investigación la llevan en Quintana Roo. Por imágenes de Yair Bernardino, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.